Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata Buenos días, hoy comenzamos un nuevo programa en Mirada 21 Televisión. Estamos muy contentas porque nuestro nuevo programa Hakuna Matata, cuéntanos Sara. Sí, bueno así es, os vamos a traer cada mes un programa lleno de locuras, diversión y muchísimas novedades, ¿verdad Carol? Sí, además contamos con varias secciones, como la sección de YouTube, de cine, de arte, de música, os lo vais a perder. ¡Hakuna Matata! El mundo nos sorprende y ahora muchísimo más con todas las redes sociales y la cantidad de información que nos llegan desde todas partes del mundo. Por eso Carol y yo hemos querido tener una sección con noticias curiosas que pasan en el mundo. Así es y yo te quería preguntar primero que si tú alguna vez te tirarías a una alcantarilla para ir en busca de tu móvil. Bueno, la verdad es que si es el móvil que tengo ahora, no. De hecho prefiero que se quede la alcantarilla y ya yo me busco la vida. Hola, te cuento. Resulta que hay una niña de 16 años que se ha quedado atascada en una alcantarilla por ir en busca de su móvil. Y bueno, se encontraron ahí todos los cuerpos de seguridad con ese panorama y claro, pues no podían hacer nada y al final la chica no ha podido recuperar su móvil. Bueno, pues entonces desde aquí un saludo a la chica que no ha podido recuperar su móvil y muchísimo ánimo, ¿no? Bueno, ya que estamos con preguntas raras, te voy a preguntar una cosa que te va a sonar muy muy raro, pero quiero que me respondas, por favor. ¿Tú venderías tu piel por Ebay? La verdad que no lo había pensado. Bueno, pues hay un hombre o un individuo, como queramos llamarlo, que sí, sí que lo está haciendo y aparte ha empezado su subasta con 90.000 euros, ¿sabes? O sea, pisamos flojitos, sí. Y lo que dice él para venderla en su descripción es que es muy suave y que es una obra de arte, porque está llena de tatuajes que él cuando se muera quiere que alguien tenga su piel. Madre mía. Sí. Bueno, pues ya te cuento yo ahora una noticia un poco más triste, pero a la vez muy enternecedora, porque resulta que, bueno, una chica que se llama Rina, lo que ha hecho ha sido intentar que su perro disfrute al máximo de sus últimos días de vida, porque el pobre perro, bueno, pues va a morir de cáncer, está enfermo. Y entonces ella lo que ha intentado ha sido llevarle a un spa, le han dado un masaje, incluso se ha llevado a comer sushi, mi comida favorita, por cierto. Bueno, por favor, qué vida más buena le está dando a ese perro, pobrecilla. Pues como en este mundo pasan cosas muy curiosas, sabéis que aquí vais a estar siempre informados y todos los meses os vamos a traer un montón de noticias. Así que ahora pasamos con nuestra próxima sección, la sección de YouTube, en la que nuestras compañeras Paula y Elena han querido traernos todos los vídeos que han sido los más vistos hasta el momento de YouTube. Así que adelante, chicas. Bueno, chicas, hola. Pues así es, la verdad es que estrenamos sección de reportajes YouTube y os hemos querido traer uno de los vídeos que más repercusión está trayendo en las redes sociales. Así es, y el siguiente vídeo que os vamos a enseñar ha alcanzado más de 10 millones de visitas y ha recaudado más de un millón de dólares. Se trata de Barney Miller, un hombre paralítico que ha querido mostrar la normalidad de su vida a pesar de los límites que puede suponer una silla de ruedas. En estos dos minutos que dura el vídeo, pretende motivar a todos los que no pueden andar y animarles a que no pierdan la esperanza. Ha provocado que se recauden más de un millón de dólares para asociaciones que se dedican a practicar surf con personas discapacitadas. Otro vídeo que está causando impacto en las redes sociales es el propuesto por la asociación Save the Children. En él se muestra la simulación de cómo cambiaría la vida de una niña británica si su país entrase en guerra. Con él mismo, pretenden generar conciencia social con el lema «Sólo porque no pase aquí» no significa que no esté pasando. Sus casi 27 millones de visitas han logrado crear polémicas sobre si la ayuda que se suele enviar a estos países necesitados es realmente efectiva. Pero el que se lleva el récord en visitas del ser llamado First Kiss, un experimento realizado por una cineasta americana en el que se propone a completos desconocidos que se besen por primera vez. Con 60 millones de visitas han sido inevitables las imitaciones como el vídeo parodiado por perros. Pinturas, acción, emociones, todas estas palabras definen nuestra nueva sección de cine. Pero vamos a dar paso a nuestro compañero Luis para que nos cuente él un poco más acerca de esta sección. Adelante Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues aquí. Cuéntanos. Creo que tienes unas noticias muy interesantes sobre cine, ¿no? Sí. Tengo una noticia bastante interesante que es sobre 8 apellidos vascos. Sí. Se ha convertido actualmente, es la película que más ha recaudado en toda España y lleva actualmente 25 millones de euros. y gracias al festival de cine de la semana pasada, más de 2 millones de personas fueron a las salas. La gran mayoría fueron a ver 8 apellidos vascos, que en total unos 4 millones y medio de personas han visto esa película. Y esta sección no es sobre cine, pues también vamos a hablar de cultura y entretenimiento. Nuestra deportera Marta Ochando ha ido por Madrid a una exposición de Picasso. Sí, la exposición de Picasso. Ha ido allí a entrevistar a algunos y a ver qué tal. ¿Nos interesa? Sí, por supuesto. Vamos a ver el vídeo. Nos encontramos en la Fundación Maffre, donde dibujos, lienzos o fotografías son algunas de las maravillas que recoge Picasso en el taller. La exposición reúne cerca de 80 lienzos, 60 dibujos, 20 fotografías y más de una decena de paletas del artista, que permiten apreciar cómo el taller de Picasso se convierte en el lugar en el que se entrelaza su arte y su vida. Una gran parte de las 30 prestigiosas colecciones son particulares y se han mostrado en muy pocas ocasiones al público. Si quieres conocer la vida de Picasso a través de su obra, no te pierdas Picasso en el taller. Oh, half of my heart's got a grip on the situation. Half of my heart takes time. Half of my heart's got a right mind to tell you that I can't keep loving you. Can't keep loving you. Oh, with half of my heart. Hakuna Matata. Pues después de muchas risas y lesión nos tenemos que despedir. Así es, pero os esperamos muy prontito con muchísimas más noticias y mucha ilusión en el siguiente programa de Hakuna Matata. Ante todo, no lo olvidéis. ¡Vive y se temen! Un problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata.